La tradición centenaria de Orihuela se repitió este sábado 12 de febrero con motivo de la toma de posesión de Monseñor José Ignacio Munilla, procedente de la diócesis de San Sebastián, como nuevo obispo de la diócesis Orihuela-Alicante, quien ha revivido el protocolo histórico ceremonial de entrar a lomos de una mula blanca, cuyos orígenes se remontan a la creación del obispado de Orihuela cuando llegó su primer prelado, el burgalés Gregorio Gallo de Andrade, en marzo de 1566. Monseñor Munilla tuvo una entrada apoteósica entre aclamaciones de la muchedumbre y del suntuoso cortejo. Ya en la catedral de Orihuela, el prelado hizo una homilía directa, clara y sin rodeos, apelando a la responsabilidad de las personas y a la libertad de expresión. ¡Viva Jesús! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Faz divina! ¡Viva! Baila como si nadie te estuviese mirando. Ama como si nunca te hubiesen herido. Trabaja como si no necesitases dinero. Bien podríamos hacer nuestra, la conocida expresión del poeta Juan Ramón Jiménez, el autor de Platero y yo. Ni el elogio me conmueve, ni la censura me inquieta. Soy como soy. Nada me añade el aplauso y nada me quita el insulto. El domingo tuvo lugar la recepción del nuevo obispo en la ciudad de Alicante. Monseñor José Ignacio Munilla, ya como obispo de la diócesis, fue recibido en la plaza de la Abad Penalba, de la capital alicantina, para a continuación celebrar la misa estacional en la concatedral de San Nicolás, arropado por un gran número de fieles que le dieron la bienvenida. Quiero agradecer de todo corazón esta recepción que habéis hecho, esta acogida a un obispo que la verdad que es impresionante ver la fe del pueblo de Dios. Ayer por la noche, después de un día inolvidable en Orihuela y en los pueblos colindantes, comenzando por Cox, hasta llegar a Orihuela, yo decía, menuda lección de fe que nos ha dado el pueblo de Dios. Con estas palabras ha concluido el ya obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, su primera homilía desde la concatedral de San Nicolás. La ciudad de Alicante, con el cabildo y la corporación municipal a la cabeza, le daba la bienvenida y en su honor se interpretaron unas albaes, dedicadas a su figura, seguidas por unos bailes típicos, a cargo del grupo de danzas Postiguet. Los que os reís de la vida, los que no sois capaces de entender que en esta vida está aconteciendo un drama, una lucha entre el bien y el mal, y los que vivís en la frivolidad de jiji, jaja, y no darse cuenta de que, ojo, nos están cambiando el agua de la pecera sin que se enteren los peces. Nos están robando nuestra alma cristiana y no nos damos cuenta y nos reímos. Pero, hombre, cuidado con eso, ¿no? José Ignacio Munilla aprovechó la ocasión para hacer público que confirma todos los cargos del equipo de gobierno y de la curia existentes actualmente. Se ha puesto además al servicio de sacerdotes, consagrados y cuantos quieran tener un encuentro personal con él. Y para finalizar la ceremonia, se encomendó a la faz divina y junto con todo el pueblo de Alicante, interpretó los gozos de la Virgen del Remedio.